Rodríguez dijo que el PLD lo que ha tratado es de impulsar de manera arbitraria desde su bancada un proyecto de ley imponiéndoselo a los partidos políticos, lo cual no cuenta con el quórum en la Cámara de Diputados para tal aprobación, por lo que será rechazado enérgicamente. De impulsar que se aprobara las primarias abiertas, como ustedes dicen, en el Congreso Nacional, que se convierta en ley, pero afortunadamente nosotros tenemos una bancada en el PRM firme, compacta, que rechaza categóricamente, sin bajas, de manera monolítica, rechazamos la aprobación de este proyecto de ley, tal cual lo ha presentado el PLD y como lo ha aprobado en el Senado. Ulises Rodríguez puntualizó que lo que busca el Partido de la Liberación Dominicana es la compra de conciencia de la mayoría de los diputados, ya que no cuentan con la cantidad de legisladores para la aprobación del proyecto de ley. En este caso se está tratando de ver cómo anda el Congreso para ver un tanteo, para ver qué se puede sacar con respecto a lo que le interesa al presidente, que es la reelección. Creo que el presidente Medina ha hecho un tanteo con respecto a su reelección, pero ha tenido un rechazo muy fuerte porque no aparecen legisladores que vendan su conciencia. Eso es algo que se ha dicho, quizás de manera alegre, algún legislador lo ha comentado, pero no existe en el Congreso en este momento. En este Congreso no hay posibilidad de que con dinero se imponga en esta ocasión este proyecto de ley. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno en esta ciudad, de manera enérgica, reiteró la no aprobación al proyecto de ley impuesto por el Partido de la Liberación Dominicana, el cual sólo favorecería sus intereses. Para Noticias 55, Maricela Gutiérrez.